Hola amigos, aquí estamos, un día más, soy Sorda, Markyoy. Vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que el Dragon Quest 8, el Primo del Rey, maldito, en 3DS. Y, nos vamos de caza. No, es que tú eres demasiado grande. Quizás podría estrenar mis pies si te haces ridículo de ese poto sin importancia. ¡Buen grifo! ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de gente eres tú, trámite? Mira, por ahí no pasó. Mira, ya puedes mandar a la yegua a la mierda, ya puedes echarle mierda a mi pote. ¡Lo coño, cuso de pez! ¡Venga un poco más cerca! ¡Venga a nosotros! ¿No ves? No podemos decirle que su fiancada se ha convertido en un hueso. Mucho mejor mantener la verdad un secreto por ahora. ¡No! ¡Aplausos, chavales! ¡No, chavales! ¡¿Qué es nuestro destino?! ¡Es Chamblais! ¡Aplausos! ¡Aplausos, a la derecha! ¡Everdad, llegará a la Cámara de 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 la Cámara! ¡Oh! Y antes de olvidar... Ah, sí. Ahora nos entreda como un poco de humor. Bueno, hedor de lagarto, más que nada. Es para camuflarnos. Como mola. Ahora, haz que camuflarnos, chasos malos. Esas campanas son asquerosas porque invocan algunos enemigos bastante poderosos. Pero bueno, con Jessica y con todo eso, con buenos ataques mágicos y cosas de estas, entre poco y nada nos van a hacer. Joder, Jessica está bastante jodida. Van a tener que curarla. Ni siquiera han podido atacar a los pobres. Dan poquísima experiencia estos bichos. Bueno, es que son basura. Tampoco es que pase absolutamente nada. ¡No! No quiero desmontar a mi dientes de sable. ¿Vosotros imagináis tener un dientes de sable en vuestra casa, tío? Ponedlo en los comentarios. ¿Os gustaría tener una bestia de 400 kilos en vuestra casa y ver cómo destroza todo y seguramente una noche os mate? Porque no lo habéis puesto el pienso y de repente os como una vierna por la noche. Ok, me lo merezco. Vale, exterminio. La verdad es que... ¡Uey! Un aviento pestilente. Ese creo que paraliza, si mal no recuerdo. Estos enemigos tienen un ataque un poco puta mierda. Pero es que quitan poquísima vida, tú. Hombre, estamos a buen nivel, sí. Pero vamos, que tampoco es que estemos a un nivel ultra superior en esta zona del mapa para que nos quitan tan poco. Eso sí, si nos tocan a Jessica... Estamos muertos. Esa es una putada. ¡Hombre! Un Raylemon Metallico. No es Metallico. Pero es verde, es curativo. En sí deberíamos acabar con ellos antes. Uh, y el bicho ese también es nuevo. Nice. Dos por uno. Toma descarga. ¡Joder! Le cuesta morirse, eh. A estos enemigos ya. ¡Omni qué! Hombre, curación es la magia de curación más poderosa del juego. Cura al 100% de vida a todos. Es una magia que aprende Sword al 80 y pico. Y es ultra necesaria. ¡Ah! Otra vez. Toma. Cúrame un poco de PM, baby. No puede morir directamente de una, tío. Es decir, no tiene... No puede tirarle a muerte. Angelo, me parece un poco extraño. Vale, aquí vamos a llegar a una zona de subir de nivel bastante tocha también. Vamos a ir por aquí por la derecha. Es los Hunting Grounds. Siempre viendo el Minibaba por el rabillo del ojo, ¿vale? ¿Por ahí hay algo? No lo sé. Vamos a ver si por aquí hay alguna cosa. ¡Ah, no! Aquí tenemos que ir directamente... Vale, si vamos por aquí vamos al... Al barco. Vale. Y... Muy bien. Aquí está. Vale, pues aquí vamos a coger, antes que nada, ¿vale? Un... Un objeto. Está aquí. Justamente que es un escudo ligero. Podéis venderlo si queréis o algo así para sacar un poco de pasta. Que necesitaremos ahora dentro de poco un poquito de pasta, ¿vale? Vale. Un zombie. Esos zombies creo que son débiles a muerte. Es decir, si les hacemos una magia de muerte, los matamos de una. Es acojonante. Pero es cierto. Y ahora Angelo va a utilizar muerte al final cuando ya está muerto. Perfecto. Siempre ataca último Angelo, no sé por qué. Vale. Esta zona es muy, muy, muy buena para subir de nivel, como digo. Vamos a ver si hay algún enemigo. Justamente bajo de estos árboles siempre hay limos metálicos, como veis. Mira, ahí ha habido uno. Y aparecen en tropeel. O sea, cinco, seis, siete limos metálicos. ¡No! Lo que... Joder, hijo de puta. A ver si salen algunos aquí. No. Vale. Pues eso. Salen en tropeel y son bastante guays. Vale, matarlos. Joder. Le quitamos un montón de vida a estos enemigos. Tengo unas ganas increíbles de tener las magias poderosas con Jess. Más que nada para reventarlo todo. Porque con descarga, con su ordia está bastante bien. Con Jessica una habilidad bastante más poderosa. Me he cagado. Creía que iba a soltarnos una... Joder. Una corona de limo. Que eso es seguramente lo mejor que nos puede soltar por aquí. Vale. Vamos a ver si podemos encontrarlos. Mira, ahí hay. Mira, limo metálico. A mí me gusta más luchar en Argonia realmente. Pero aquí es que es una locura también. Vale. Antes que nada... Yangus... Voy a hacer cumplir órdenes con Yangus por ahora. Y vamos a cambiar el objeto porque siempre tengo un hacha aquí para equipar. Vale. Equipamos el hacha. Vale. Y ya le podemos sin piedad para que haga ataques críticos. Y eso. A lo mejor podéis matar 3, 4 o 5 enemigos de estos. Y os pueden dar mil y pico de experiencia cada uno. Está bastante, bastante bien. Pero claro, huyen que te cagas. Un montón de ellos. De todas maneras que se queden 3 o 4 y ya es worth. Así que más o menos está ahí. Oh, le he dando mal. Hay un 25% de probabilidades de darle ese golpe. Por desgracia. Muy, muy poco. Bueno, pero por lo menos como veis... Es que... Puedes coger. Ya tenemos 3.000 de experiencia por la tontería. Está muy bien. Está muy, muy, muy bien. Oh. Mira, ataque y neo. Fuck. Es un ataque tan débil ya, mi ataque y neo. Que ni nos quita vida. 50%. Hostia, como se nota lo de suor, tío. Pero lo de... Es que este Yangus no le mete... No le pega ni a una vaca a 2 centímetros, tú. Este tío se ha quedado la vida, ¿eh? Se ha quedado como 5 o 6 turnos. Venga, Yangus. Ja, ja, ja. Fuck. ¡Dios! Qué malos son. ¡Otra vez! Creo que es el sexto turno. Nunca he visto un libo metálico quedarse tanto. Claro, no le estamos haciendo nada. Nada. Y a la hora, tú. Vale, de todas maneras, como veis, 4.000 de experiencia. O sea, una completa locura. Pero a mí me gusta más... El Trodein. Porque Trodein son 10.000 de experiencia si se quedan y punto. No tienes que... Y no tienes que hacer cualquier otra toctelía, ¿vale? Yangus al 29. Yangus al 29, pues creo que con Yangus ya directamente. Lo que vamos a hacer a partir de ahora... Mira, hemos conseguido un poco más de ataque. Fiebre del oro después, ¿vale? Vamos a ir a Humanidad porque la verdad es que Guadañas no me está gustando nada. Y Humanidad sí que es verdad que Sacrificio Resurrector puede estar bastante bien. Vale, 8 puntos. Vamos sin armas. 100% Jessica sin armas, ¿vale? Hasta aprender Explosión Mágica, que es la 100. Vale, y eso. Aquí podéis subir de nivel bastante, bastante bien también. Pero como yo ya estoy a un nivel más que suficiente. Y tampoco es que quiera subir muchísimo más. Pues vamos a dejarlo. Y ya subiré de nivel hasta el 30 con Angelo, que aprende Multicuración. Para dejarlo todo fedén, ¿vale? Y una Minimidad ya. Y en esta zona, que es como una pequeña posada, podemos descansar siempre que queramos, ¿vale? Y es gratis. Podéis venir aquí gratis si queréis. Vale. Una vez hecho esto, lo único que no tenéis que hacer es dormir en Neos, que cuesta 300 monedas. Lo otro podéis hacer. Lo que queráis. Vale, pues antes de entrar, ya sabéis. Bolsa. Aquí tenemos el humor de lagarto. Vamos a tirárnoslo. El olor de lagarto llena al aire. Ah, huele a gecko. Y a partir de aquí... Mira, esos son los lagartos que necesitamos matar, ¿vale? Son bastante flojos estos enemigos. Y ahora, os voy a decir una cosa muy importante. ¿Acaso no se dan cuenta estos lagartos de que quiero terminar esta castillosa tarea de una vez y volver al castillo? ¿Por qué habla y luego no habla? Vale, pos detrás para no espantarlos. O a mi ex. Vale. Vale, ahora una cosa muy importante. Primero vamos a coger los dos objetos. Para los que estáis jugando en Citra, el emulador, ahora tenemos que hacer algo bastante... Puta mierda, enemigos. Vale, son achadinos. Let's go. Leñasaurios. Son bastante poderosos los leñasaurios. Llevan mucho cuidado porque quitan una puta barbaridad. ¡Uy! Tengo la hacha. Vale, voy a quitarme esto. Aliento de fuego. ¡Meh! Aliento de fuego es el de nivel 1, el más básico. Es bastante puta mierda realmente. Vale, la historia. Objetos, bolsa. Yang. Ponte la Almaden. Buah, tengo unas ganas de conseguir la super Almaden adentro de poco. Vais a flipar lo que vamos a sacar. ¡Vale! Porion. Atacan. ¡Oh, oh! Joder, qué diferencia entre el daño de una puta bolilla y el daño de un semidios. Vale, está todo bien, ¿verdad? Sí. Yo digo, como no se esté grabando, me meto un tiro en el Pitox. Da mucha experiencia también. ¡Uy! No me vais a coger bolillas. Vale. Y esos chacales también tenemos que luchar contra ellos. Vale, objeto muy importante para crear un látigo. ¿Vale? Un látigo muy poderoso para Jessica. Necesitamos dos de estas, escamas de dragón. Estas escamas de dragón son poderosísimas para crear armas, armaduras y accesorios de dragón. ¿Vale? Pero por ahora no lo vamos a necesitar, ¿vale? Y un cerdito azul. Mola bastante ese cerdo. ¡All right! ¡Descarga! Hace tiempo que no descargaba. ¡Oh! ¿Me pinchaste? ¿Me pinchaste? Tengo una lanza mejor, amigo. Tengo una lanza mucho mejor. Jeje. Tenía una lanza incluso mejor, pero la he cambiado por un... La he cambiado por un... Por un casco para Angelo, para que cure siempre. Y como veis, con el casco de Angelo, Angelo siempre tiene el PM a tope. Es una locura. Vale, antes que nada, vamos a ver cómo ir poco a poco. Vale, con... Si estáis jugando con Citra, el emulador, la verdad es que es muy difícil para caminar normalmente es apretar el pad muy lentamente para ir lentamente atrás de ese enemigo para que no se escape. Pero con Citra os voy a decir cómo es. Vamos a ver si puedo enseñaros esto. Vale, vamos a emulación a configurar. Creo que se está viendo. ¿No se está viendo? No, no se está viendo. Oh, shit. Vale. Vale, la historia es... Si vais a configuración, vale. A configuración de Citra y luego vais a controles, vale. Esta... Os aparecen todos los controles y bajo, donde pone varios, bajo a la derecha, pone varios y pone Start, Select y luego Home, Cycle Mode, Debug y GPI o 14... Eso no importa un huevo. ¿Veis que pone ahí Cycle Mode? Eso es para cambiar el modo del círculo de Joystick, vale. Simplemente lo que tenéis que hacer es dar clic a la derecha, dar clic bajo y elegir algún sitio, ¿de acuerdo? Algún botón de vuestro mando o de vuestro teclado. Le dais, ¿vale? Y después de darle y asignarlo, tenéis que... Ahora voy a volver a pantalla completa, ¿vale? Después tenéis que apretar, mantener apretado ese botón que habéis elegido y luego caminar con el Joystick. Así de fácil, ¿vale? Una vez hecho esto, simplemente vais por detrás del enemigo y cuando lo toquéis empieza la batalla. Solo se tiene que hacer en este método, ¿vale? En este método, en esta batalla. Y ya está. Es un poco gilipollez, pero bueno. ¡Muy bien, Charles! Vale, Charles va a luchar con nosotros por ahora. 69. Nice. Y bueno, es un enemiguito de mierda realmente, no tiene nada gordo, ¿vale? Vamos a ver cómo muere poco a poco. Bueno, es un enemigo muy, muy, muy facilón. ¿Veis cómo huye? Creo que siempre huye o casi siempre huye. Así que ya ves tú. Es un enemigo que tiene 300 y pico, 400 de vida. Lo matamos enseguida. Para, 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 para. Mi explosión ya está haciendo, ya estamos haciendo ataques muy, muy flojitos. Me han envenenado. Hace un montón de tiempo que no me envenenaban. Pero bueno. Ya está. Perfecto. Todos los miembros del grupo vivos ganan experiencia. O sea, el otro cuenta como muerto. Y hemos conseguido un corazón de argón. Nice. Es un corazoncito. Eso no es un corazoncito. Eso es el corazon Ejo. Eso debe ser el huevo derecho. ¿Qué cojones? Tenemos que seguir huyeando lizards hasta que encontremos uno suficiente para hacer justicia a mi heroísmo. Heroísmo. Es de un hombre que riega desde el menos en peligro. No me hagas miedo. Heroísmo. Vale. Muy bien, pues vamos a continuar. Vale, pues no le ha costado a ese imbécil tiempo. Creo que a ti no te he matado. Vamos a por ti. Y eso. Es un poco putada porque tenéis que hacer... Oh, no me he curado la toxicación. No me he curado la toxicación. Buah, es que quitamos 60 con el nivel... Hostia, me super... ¿Me puedo super envenenar? Pregunta seria, ¿eh? No lo sé. Toma. Pam, 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 pam. ¡Súper envenenado! Es como tóxico, ¿no? De Pokémon que cada vez saca más vida. Mira, Ángelo al 29. Un nivel más con Ángelo. ¿De acuerdo? Y tenemos la habilidad necesaria. Uy, no, no, no. Espera. Get the fuck out of here, bitch. Vale, bastones. Ya hemos conseguido doble potencia. Vamos ya directamente a arcos. Frecha de aguja. Esa puede matar... Puede matar de una. Vale. Es un poco puta mierda, la verdad es. Uh, encima chocante. Bastante raro ese objeto. Vale. Vamos a curar los toxis. Y vamos a ver. Mirad, es que mirad, Ángelo. Ahora está gastando un montón de PM. ¿Vale? Corremos un poco. Caminamos solamente. Caminamos un poco. Miramos. 153. O sea, de caminar un poquito, ¿eh? 155. Se cura, pero bastísimo. Vale. Pues aquí está el otro dragón, ¿vale? Es que ya se ha curado el tope de PM. Perfecto. Vamos a ver qué tal este dragón. Está durmiendo. La verdad es que deberíamos asistarle un buen ataque de arco. Ahora, ¿sabes que podrías darse algo sin algo? No sé, ¿con qué quieres? ¿Con besos? No sé. ¿Qué hago? Planté un truño a ver si le gusta el olor. Bueno. Hostia, qué rico. Mira. Por lo menos hemos trunfado. Vamos a hacer una ensalada. ¿Por qué? Salamango, ¿sabes lo que? Les gusta una locura. Bueno, aparentemente, supongo que eso es suficiente. Vale. Pues nada. Ahora lo que tenemos que hacer, si les gusta tanto, es llevarlo por aquí, ¿vale? Creo que no he cogido un objeto que es una minimidad y ya tengo que volver ahora. Bueno, pasa nada. Vale. Y vamos a soltarlo en este sitio. Y de repente pues vendrá el bicho y tenemos que luchar contra él. Así de fácil. Hell yeah. Vamos a partirle la puta cabeza. ¡Uy, qué bien! Ahora va a luchar con nosotros. ¡Qué grande! Menos mal que no ha venido solo. Si no estuviera muerto. Estaría muerto. El pobre hombre. ¡Pam! ¡Para pam! ¡Au! ¡Qué diferencia de lo que me quitan a Sword y Yangus, a Jessica. Increíble. Pero bueno, como digo, dentro de poco vamos a tener... Muy fácil, porque vamos a subir un montón las defensas, un montón el ataque, un montón de las cosas, absolutamente todo nuestro equipo. ¡Ja, ja! Y va a estar bastante, bastante chachi. Bastante chachi. Pam, 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 para pam, para para pam. Vale, al suelo con él. A ver si ya se contenta el tontito. ¿Otro corazón? No, esto no es posible. La única manera en que obtengo el respeto que merezco es de volver con el mayor arganchón que el mundo ha visto. No te vale el segundo más grande, cabrón. Así que, vamos a seguir adelante hasta que encontremos un poco más grande para volver. ¿Lo que me dice? Ah, clarísimo. Dios, qué ganas de paterarle el culo, tú. ¡Qué tonto! Vale, pues vamos atrás. Vamos a ese huequecito que hay, pequeño. Porque creo que hay una mini medalla allí. Y eso. Joder, que los achadinos, qué asco. Ocupan demasiado sitio, tú. Si yo, sin comprender por qué atacar por la espalda, no hacemos un ataque preventivo. Estaría guapísimo. A lo Dragon Quest XI. Me gustan muchísimo más así las batallas por turnos. Es decir, si no quieres luchar, pues mira, no luches. Y tienes que tener un pelín de habilidad. Joder, puta. No lo hacen, no lo hacen. No lo... No es aposta. Estoy seguro. Pero a veces parece que el juego, tío, te ponen los enemigos delante obligatoriamente para cogerlos, tío. Ahí está. All right. Now we are talking. No había posibilidad de escapar ahí. O sea, cero. Bueno, pero como estamos a muchísimo nivel, escapar es muy, muy, muy fácil. La verdad es que ese último nivel creo que nos va a hacer escapar prácticamente siempre. Y eso. Por desgracia, tenemos que subir uno más. Un nivel más con Angelo. Para dentro de poco, ¿vale? Yo subiré de fuera de cámara, por supuesto. Con esos limos de mierda o lo que sea. Vale. Vamos a ver también. Uy, me han parado. Es una cosa más rara. Anda que... La verdad es que pasa bastante menos de lo que... De lo que pensaba esto de que no puedas huir. Es extraño al final de la batalla. Hostia, me va a reventar. Ya ves. No pasa nada. No pasa nada porque Angelo ahora mismo... Otra cosa no, pero PM por un saco va a tener. Y eso. Este es uno de mis objetos favoritos. El sombrero. Y se puede hacer un objeto que es bastante... No digamos útil, pero es... Es extraño. El objeto que se puede hacer con el sombrero alegre. No sé si haré cómo hacerlo, pero no es ward. Aunque no sé si será ward o tiene su gracia más que nada. Tiene su gracia. Bueno, pues ya está. Vale, la verdad es que... No sé si... ¿Cuánto tiempo llevo, coño? Bueno, 21 minutos. Creo que podemos hacer toda la zona realmente para el siguiente capítulo. Dejarlo todo bien hecho, bien aclarado. ¿Vale? Porque para el siguiente capítulo va a haber algo bastante, bastante tocho. Y vamos a hacer otro capítulo extra para prepararnos todo perfectamente. Ya que se avecina... Se avecina... Se avecina... A Good Juicy Fight, amigos. Good Juicy Fight. Vamos a hacer dos capítulos, incluso. Dos capítulos extra. Aquí, por aquí no hay nada. Y... Bueno, lo que no he visto... Son unas... Las fotos, el álbum de fotos. No hemos ido al álbum de fotos por ahora, ¿vale? Completado. Bainarín demoníaco. Eso tenemos que hacerlo después. Cabo sagrado. Hecho, hecho. Tierra de la fortuna. Cartel de neón. Ja, ja. Por ahora no podemos hacer eso. Vale, de modorado. Está todo hecho. Hmm. Qué extraño. Vale, tenemos que ver. Principe. Eso es después. El rey ya está hecho. Y genios. Genios de los suburbios no lo he hecho. Qué cagada. Vale. De modorado. El sumo pontífice. No podemos hacerlo. Vale. Creo que no me he dejado nada. Creo. Recordar. Pero bueno. Vamos a continuar. Ya simplemente nos queda... Una última cosita que tenemos que hacer, ¿vale? Vamos a subir por esta cuestecita. Ja, 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 ja. Vamos a subir por esta cuestecita. No. Es una mierda, tío. Qué ven en la puta. ¿Por qué tienes que correr tan lento, tío? Te ven un chacal esquizofrénico con dagas de metal. Y tú no corres, tío. Tú vas al trote. Pero es tanto. Vale. Ahora sí. Qué odio que le tengo a estos sitios, tú. Vale. Ahora sí. Ya hemos llegado. Y de repente, cuando llegamos a este sitio, vemos un tercer argón. Que se para y dice... Oh, no. Tengo ganas de dormir. Bueno, ahora que se está haciendo de noche, tiene todo el sentido del mundo. Ahora, esto es una orden. ¡Lure a ese lagarto para mí inmediatamente! ¡Guau! ¿Otra orden? Sí. Perfecto. Sé de todos mis... Utilizaré todo mi poder y mi fuerza para traerte a ese lagarto. Pero por la noche y mientras tengo mucha hambre. Vale. Ahí va. Tiramos desde aquí. ¿Vale? Y vamos a petarle la cabeza a este señor. No sabía que hablaban. Ah, de... Hostia. Le ha dado en la oreja y no les ha quitado nada de vida. No sé si se podrá matar en un turno. El príncipe feto tendrá... Tendrá... Esto de batalla. Si gana y si no... Si no huye, tío. Ahora que pienso, podría quedarse en vez de huir. Así cogería experiencia. A lo mejor subo algún nivel. Me ha esquivado, bitch. Me ha esquivado dos veces. El bicho este. No es ninguna tontería. Bueno, no pasa nada. Ahora tenemos que dormir. Así que... No... No es nada del otro mundo. Creo recordar que hay jefes que se pueden envenenar. Creo recordar. Tendría que verlo porque el veneno está bastante, bastante tocho. Contra jefes. Y contra... Y contra nosotros, los aliados. Vale. Pues el último corazón. No, no, no. Esto no lo hará. No es suficiente para un padre o... Si solo hubiera algunos lizards más, entonces podríamos luchar a todos y ver si tuvimos un más grande. Pero esos lizards más luchas siguen corriendo y escondiendo cuando vean a mí venir. Estoy demasiado intimidante. Sí, claro que eres intimidador, cabrón. Si es que parece que te los vayas a comer. Sí, sí, vaca. No me digas. ¿En serio que quieres una ensalada? Perfecto. Vale, pues toca ahorita de descanso. Y a ver si se lo como un lagarto al puto príncipe feto de los huevos. Vale. Ahora toca un jefe. Que es un jefe facilillo, ¿vale? Llevamos 25 minutos. Vamos a acabar de todas maneras. De repente no tenemos más que hacer. ¿Qué pasa ahora? Se levanta con la tienda de campaña. ¡Y por favor, perdón! ¡Eso se hace después de casarse! ¡Eso se hace después de casarse! Sí, eso definitivamente se hace después de casarse. ¡Pero por favor, restringeme! ¡Madeera es mi peor! ¡Aquí va! ¡No se me hagan que estar dirigido! ¡Vamos ahora! ¡Solga de mi peor a una vez, ¡eh tío! ¡Cállate! Te voy a mostrar cómo se haces con un peor. ¡Madre mía, vaya imbécil! ¡Vaya tío más tonto, de verdad! ¡No puedo permitir que la hará más allá! ¿El hueso es tan importante para ti? Bien, tu deseo es garantizado. ¡Tengo uno! Estaba pegando a mí ahora. ¡Epa! O sea, estaba pegando a mí algunas flores cuando lo vio. ¡Hostia! ¿Has escuchado eso? ¡Es la lluvia de un ligerio de Argon! ¡Debete el hueso estúpido! ¡Tenemos que encontrar a ese ligerio! ¡Vale! Pues eso, hay que prepararse, ¿vale? Realmente estamos bastante bien. Estamos intoxicados algunos. ¡Fuck! Hay que curarse, ¿vale? ¡Ping, pong, pong! ¡Lleva cuidado, eh! Con eso. ¡Vale! A por ellos, amigos, vamos a ver qué grande es. ¡Damn! ¡That's a big juicy boy! Vale, pues es un jefe muy fácil. Vamos a bajarle la defensa. Vamos a subir toda la velocidad y todo esto por el estilo, ¿vale? A bicho. A bicho más grande, ¿no? ¡Qué bicho arrago más grande! ¡Vale! ¡Abre! Lagarto Arcon. Vale. La historia es. Tácticas, ahora sí. A cumplir órdenes. ¿Vale? Y vamos a empezar. ¿Vale? Podemos hacer una llamada al equipo ya directamente, pero vamos a mentalizarnos, mentalizarnos. Y vamos a debilitarlos antes de hacer cualquier llamada de equipo, ¿vale? Está muy bien, por ejemplo, hacer multifortalecimiento al principio del juego, ¿vale? Para subirnos las defensas bastante. Se puede subir hasta tres veces. Y este es un enemigo muy, muy, muy débil. Muy, muy, muy débil a la hora de... ¡Uah! He subido la defensa al este. Tiene 33 de defensa. No está nada mal. Ah... Es un enemigo bastante débil a las debilitaciones, dormirse y todo eso, ¿vale? Ah... Vamos a mentalizarnos y vamos a petarle una doble debilitación más que se puede hacer. Y a partir de aquí, como no nos quita mucha vida, multifortalecimiento, lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, va a ser... Ah, ya... Hacer ya dobles potencias, ¿vale? Con Yangus. Ah, qué pena. Yangus, que no... Es una pena que no tenga el golpe de parte yelmos. Estaría bastante, bastante fino, realmente. Vale. Y la historia es que lo bueno, ahora, que no lo habían visto antes, es que en habilidades tenemos llamada de equipo. 10 de PM cuesta, ¿vale? Yangus por president. Y bueno, no pasa nada, ¿vale? Es decir, cuando haces esto, llamas directamente a Yangus por president, a los... a vuestros aliados. Y está muy bien, dura 3 turnos, ¿vale? Esto, y como veis, quita bastante, bastante vida. O sea, está muy, muy, muy bien. Y más el putísimo Talos, que revienta cabeza. O sea, es la hostia. ¡Hala! Gracias por ese golpe. Lo que tenéis que tener es llevar un pelín de cuidado que no... Que no os maten, ¿vale? A ninguno de ellos. Porque si no, tendréis que ir con Morrill para que os curen de nuevo. Uno de los capítulos especiales, ¿vale? Va a ser... Pues reventar a esta... a esta peñita, ¿vale? Va a ser bastante, bastante guay. Os tengo que decir. Vale. Doble potencia ya con Sword. Y vamos a acabar con este imbécil. Porque ya pocas cosas... Pues sí, pocas cosas quedan ya. ¡Au! Duro, golpe duro. Golpe duro. Vale, ya está. Pues eso. Pues... Multimestida, ¿vale? Habilidad... Vamos a hacer un... Un machacante. Y vamos a hacer un azote doble. Y... Vamos a acabar con este capullo. Con un... Hmm. Voy a hacer... Hmm. Vamos a hacer un... Yo que sé. Pues... Si es que es una tontería. Está muerto. ¿Veis? O sea, le quedaba poquísima vida. Es un jefe que eso. Tiene 1.500 o 2.000 de vida. No es nada del otro mundo. ¡Mu! Casi 3.000 de experiencia. No está nada mal. Más cerca es subir de nivel. ¡Esto es todo! ¡Esto es exactamente lo que dije! ¡Oh, Dios! Sí, definitivamente son sus huevos. No es su corazón. ¡Ja! ¡Puedo ver sus ojos ahora! ¡Oh, Shomé! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bien de donde estás! ¡Savans! ¡Vuelve al castillo! ¡Perfecto! Pues ya hemos dejado por aquí. Vamos a ir aquí. ¿De acuerdo? Antes de regreso. Vamos directamente a Argonia. Porque antes de ir a Argonia y todo eso. Ahora está pasando algo en especial. En específico. Hay una especie de feria de comercio. Si entramos aquí. Y aquí podemos comprar un montón de cosas. ¿Vale? Pero esto ya lo dejamos en los siguientes capítulos. Los siguientes dos capítulos. ¿Vale? Van a ser capítulos bastante, bastante tochos. ¿Qué es esto? De reventarnos. Porque mirad lo que hay aquí. Una feria. Debe haber empezado mientras estéramos. Voy a hacer un poco de comercio antes de volver al castillo. ¡Dismiss! ¡Perfecto! Y eso es lo que vamos a hacer, chicos. En el siguiente capítulo conseguiremos subir un montón a nuestras estadísticas. Con equipo impresionante. Increíble, ¿vale? Y en el siguiente capítulo. El siguiente siguiente. Conseguiremos también un equipo de monstruos muy, muy bueno. Que nos permitirá rompernos. Si tenemos un poco de suerte. Espero que os haya gustado este capítulo. De like, favoritos, suscribiros. Y nos veremos en siguientes capítulos. Hasta la próxima, chicos. Adiós.